¿Qué tal mi gente? Una de las preocupaciones que están teniendo los británicos y también me gusta decir que gente fuera del Reino Unido también, es decir, sois muchos los que me preguntáis desde InfoInfluencer, que bueno es el canal un poco más de América, de América Latina, de Norteamérica también, bueno, de todos los puntos del mundo también he de decir, y que me estáis preguntando diariamente ya no solo por la monarquía española sino por la británica, ¿no? En este caso os preocupa con quién están los niños, quién se está encargando, Guillermo sabemos que sí, pero claro, Guillermo va regularmente a visitarla, está muy preocupado, lo hemos visto en vehículo ir-venir, siendo él el conductor directamente incluso, y bueno, ¿con quién estarían los niños? ¿Quién está ayudando a Guillermo? Tampoco está para ayudar el rey Carlos evidentemente, y parece ser que hay dos mujeres que se están encargando de esto, de la familia de Kate, y vamos a ver exactamente quiénes son, os invito a suscribiros, a que le deis like, campanita, para que os lleguen los avisos tanto de los vídeos como de los directos. Mi gente, muchísimas gracias, tengo que decirlo, muchísimas gracias por todas las suscripciones, por esa oportunidad que me estáis dando, de que sea vuestro comunicador de confianza, y desearos antes de nada buen fin de semana. Dicho esto, vamos al turrón. Según Manitatis, la ayuda de Carol y Peppa Middleton prestan al príncipe Guillermo, mientras Kate permanece ingresada en el hospital. Según desvelan, desde la revista británica Hello, la hermana y la madre de la princesa de Gales están encargándose de parte de las responsabilidades relativas a los hijos del matrimonio. Bueno, como en cada familia, siempre suelen echar una mano, en este caso la madre y la hermana. Que bueno, por la foto, por lo que vemos, la madre está bastante, se ve bastante bien. Se ve todavía también joven, incluso no sé con qué edad la tendría, pero no le he hecho mucho, más de 20 años más que Kate, ¿no? Si tiene Kate 42, que ella tenga 60 y poco, no le he hecho que tenga 20 años más que ella. La verdad que la veo muy bien. Y Carol parece más joven, la hermana, ¿no? Bueno, por sorpresa, el pasado 17 de enero, como decía Kensington Palace, anunciaba a través de un comunicado oficial que Kate Middleton había sido sometida a una cirugía abdominal planificada después de pasar unas idílicas vacaciones navideñas de Sandringham House. Se espera que permanezca en el hospital entre 10 y 14 días. Según los consejos médicos actuales, es poco probable que regrese a sus funciones públicas hasta después de Semana Santa. Relataban, esta es la única información que hemos obtenido desde entonces. Bueno, el estado de salud de la princesa de Galea, al contrario de su suegro, Carlos III, quien se ha visto sometido a una operación debido a un tumor benigno en la próstata, es todo un misterio. Sin ningún tipo de información de Buckingham Palace, que únicamente ha querido aclarar que la baja nada tiene que ver con motivos cancerosos. Esto es algo que quiero que quede claro porque hay mucho óvulo, mucha desinformación. Me preguntáis, oye, pero tiene un cáncer, oye, pero está mal. A ver, en la operación dicen que ha sido seria, pero de ahí a que sea canceroso, pues bueno, está descartado con un comunicado de ello, que esto ya no es especulación, es información. Por un comunicado de la Casa Real Británica no es canceroso y la operación fue un éxito. Creo que quede claro, ¿no? Bueno, como decía, los medios de comunicación británicos han sometido dicho tema a un completo hermetismo por respecto a su privacidad, según aclaraban a Van Itatis, profesionales del Reino Unido. De ahí que ni tan siquiera haya equipos gráficos haciendo guardia a la puerta de The London Clinic. Es decir, que no hay prensa agolpada en la puerta, como normalmente suele ocurrir, y están a la espera de una información que emitan desde Casa Real para poder informar. Ya dijeron que si no hay nada relevante, para bien o para mal, no iban a emitir ningún tipo de comunicado más. Con lo cual, en aquel momento se sabe que fue un éxito la operación. Aquí vemos al Rey Guillermo llegando a visitarla. Él mismo conduce el vehículo. Eso sí, con su escolta de confianza. De esta manera, aunque el interés respecto a la cirugía de Kate Middleton es enorme, tanto a nivel nacional como internacional, nueve días después de su ingreso son pocos los detalles que conocemos respecto a su actual día a día. Es más, las únicas imágenes existentes relativas a la noticia se remontan al 18 de enero, cuando el príncipe Guillermo era fotografiado a la puerta del centro hospitalario a bordo de un Audi negro tras realizar una visita rutinaria. Precisamente la desinformación generalizada en torno a la salud de la princesa de Gales ha despertado, pese al no acordado pacto de silencio, algunas voces disidentes en el Reino Unido que están lanzando a dar algunos datos. Por ejemplo, Angela Levin, biógrafa de la reina Camila, la hemos visto en los dos últimos vídeos del canal, ha sido de las pocas periodistas en hablar y aseguraban durante una tertulia televisiva que el ingreso correspondía a un problema de salud mental. Fijaros, y es que incluso están hablando de un problema de salud mental. En fin, las especulaciones son las que son, ¿no? Lejos de estas controvertidas declaraciones, el resto de compañeros de profesión han preferido únicamente desvelar cómo está siendo el día a día de Kate Middleton dentro de London Clinic. Si ayer mismo Cameron Walker contaba en el informativo del canal internacional GB News que una de las principales ocupaciones de la princesa era leer cientos de cartas y tarjetas que ha recibido de distintas partes del mundo, hoy la revista Hello ha querido seguir sumando nuevos datos al caso tras asegurar que realiza videollamadas de FaceTime con sus hijos todos los días para que no sufran su ausencia. Bueno, yo creo que lo lógico era que estuviera medicalizado en su casa. Hombre, claro, sí puede ser, ¿eh? Sí puede ser por el hecho ese, por privacidad, por precaución, por protección. Al final está en un sitio que, aunque sea una clínica privada y tenga su seguridad, no es lo mismo que en Palacio. En fin, además Emily Nash, redactó de las secciones de Casas Reales, responsable de firmar la información, apuntaba cómo está siendo la organización en el cuidado de Luis, George y Charlotte. El príncipe Guillermo se está encargando del grueso de las responsabilidades de manera muy confiada, por eso sigue llevándolos al colegio y todo tipo de compromisos extraescolares, que sabéis que los niños de esas edades, pues bueno, tienen muchas extraescolares. Sin embargo, matizaba que cuenta con la ayuda de su niñera española, María Teresa Turrión, y sus suegros, Carol y Michelle Middleton. No obstante, hoy ha querido ampliar cuál es el funcionamiento de esta red de apoyo al vivir en Bagley de Bari, en Beshir, a unos 40 minutos en coche de la Casa Familiar de Gales, en Windsor. Se ha visto a la madre de Kate, ojo, una abuela muy práctica, recoger a los niños para ayudar con las tareas de la nanny. Por último, Ingrid Seward, editora en jefe de la revista Majesty, revelaba que aunque Pipa, hermana de Kate, también cuenta con tres hijos, ha invitado a los pequeños a su casa para tomar el té, algo muy habitual allí en el Reino Unido, aquí somos un poquito más de café, y a realizar planes de ocio con sus primos, siendo ella responsable de los seis. Fijaros hasta qué punto, ¿no? Teniendo tres, invita a otros tres, a su sobrino, para que sean seis. Me imagino que se divertirán, jugarán entre ellos, pero si tres son multitud, como suelen decirse, imaginaros seis, ¿no? Qué bestialidad. Bueno, esta sería un poco la última hora. Con respecto a la Pilar Ireda allí, Angela Levin, habla de salud mental. Ojo, ojo con lo que ha desvelado, ¿eh? Imaginaros que al final lo de la operación abdominal ha sido una chorrada y ahora mismo está siendo tratada psicológicamente por otros problemas. Esperemos que no, esperemos que esto no sea así, que sea una información errónea o una mala especulación, porque realmente queremos a una princesa activa que esté bien, porque además ayuda mucho ya no solo a la monarquía británica, sino también, es cierto, que trata muy bien a todos, ¿no? A las personas, a los niños, le encantan los niños, a los desfavorecidos, y bueno, eso es de reconocer. Bueno, mi gente, hasta aquí un poco este vídeo. Me gustaría que dejaseis vuestro comentario. Nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!